Hola amigos que tal, he vuelto, he vuelto, si hice como hechizos, resucite pero después de años no, no tres días ya sabe, mil años Bueno, no tenía nada que hacer y se me ocurrió, dije, ah podemos subir un videito, pues quiero enseñar esta partida, que en mi opinión es una de mis peores partidas, pero no sé como hice, pero al final terminé ganando Y pues fue de cagada, fue de cagada, pero principalmente el motivo de este video es para informar las cosas nuevas que puede haber en el canal, no sé, es complicado esto porque la verdad no se me hace muy divertido No tengo el tiempo tampoco de estar subiendo el video, ni grabarlo, me da, me da flojera, me da flojera porque quiero quedarme jugando, ok no, pero igual tengo la escuela, que ya casi dentro Y este, y la música que es lo que principalmente quiero, este con mi banda, muy importante y bueno, pero pues no puedo dejar eso aparte, digo, pues es como que algo extra, ¿no? Algo para no aburrir Y bueno, ¿qué es lo que va a haber nuevo en el canal? Principalmente ahorita, lo más cercano, yo creo que la beta de Black Ops 3 Sí, porque es lo más, que pues ya me pinches gusta Kod, pues se me dan los pinches huevos de subir la beta Ehm, Richard Play, pues ya sabemos que se separó del canal, por causas externas, supongo, no sé Pero pues yo intentaré estar subiendo cosas, ya no tendremos de Play 4, creo yo, al menos que vuelva Pero de Xbox One al menos tendremos bastante contenido, pienso comprar bastantes juegos en esta temporada Como obviamente Call of Duty, este Halo 5, Star Wars Battlefront, Need for Speed y así diferentes cosas Excepto FIFA, chavos, si no me gusta FIFA Boom Este, pero bueno, traeré el contenido que quiera yo, quiera yo, la verdad ¿Por qué? Porque, pues, voy a jugar yo, ¿no? ¿No? Entonces lo verán, si quieren, si les gusta Pero yo, yo soy el que va a jugar Entonces, ahorita lo más cercano sería la beta de Black Ops 3 Con todo lo que ya sabemos, les voy a estar explicando lo que, las cosas que hay Y en mi opinión, si conviene comprar el juego, ya les diré yo Por lo que he visto yo, la beta de PS4, se ve muy bien, bastante bien Necesitas saber un poco, ¿no? Si eres nuevo, te recomendaría realmente probar otra cosa ¿Otro Call of Duty? Yo creo, algo más sencillo Pero, igual, si te gusta, quieres intentarlo Con la práctica seas el maestro, ¿no? Bueno, mmm, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, pues sí, traeré otras cosas, como unboxing, sí Tenejadillas, sí, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer Intentaré conseguir mejor calidad en esto Darle una mejor edición Traer otro tipo de contenido también No nada más, pulpichis videojuegos También, pues, cosas musicales que me gustan Intentaré traerlos Traerles, traerles Me pinche hecho con la ballesta ¡Pum! Acá Bueno, y eso es todo Como ven, mi partido fue una mierda Una mierda, pero al final terminé ganando Subí de rango Y bueno, eso es todo Nada más para terminar Quiero enseñarles este tiro épico ¡Épico! ¡Épico! Pero... ¿No? ¡Pum! Ahí lo tenemos Bien, como pueden ver Ya les enseñé la última arma Me estaban haciendo mierda El otro tipo ya estaba a punto de alcanzarme Pero como un puto dios Eh, eh, observen eso Viene 10 metros de distancia ¡Y le di en el huevo! ¡Le di en el huevo! Bueno, gracias a todos por ver este video Si les gustó, suscríbanse ¡No me das video!